El Pueblo Dominicano Lo que a mí como mujer me llenó de satisfacción es que han sido mujeres las eleccionadas. Todo el mundo sabe el revuelo que había en el país con la elección del Procurador General de la República. ¿Quién iba a ocupar esa posición? Y todo el mundo estaba, ¿quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Uno tenía sus reservas con eso. Uno imaginaba siempre que las cosas iban por esa línea. Pero nadie como medio de comunicación puede, al menos cuando el medio de comunicación se respeta, hablar antes de que hable el Presidente de la República. Y qué bueno que Luis Abinader seleccionó a doña Miriam Germán. Qué bueno. Qué bueno que seleccionó a Jenny Berenice Reynoso. Estas designaciones, Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y Jenny Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta. Y eso vino como a colocar, que soy de las que dice que qué bueno la respuesta que le dio doña Miriam al abordaje de la prensa. El abordaje que tuvo la prensa. Y la prensa le preguntó a doña Miriam, ¿y qué usted va a hacer doña Miriam? Y con ese carácter fuerte que tiene doña Miriam, esa es una de las cosas con las que yo más me identifico, ese carácter fuerte y que no le tiembla el pulso para hablar. Le dijo, pero señores, yo no me he sentado todavía, yo no he chequeado nada, yo no he visto nada. Un boche fino, porque a veces hay que dar su bochecito fino cuando la gente no entiende las cosas. Tú no le puedes preguntar que usted va a hacer que esto, si ella va a actuar dependiendo de lo que haya, porque si usted no encuentra nada, usted no puede someter a nadie a nada. Es que aquí nosotros tenemos, lo primero que nosotros como pueblo debemos despertar, porque ella no puede, si me permiten las fotografías, ella no puede dejar a nadie de que voy a actuar en contra de fulano de tal. Si ella no tiene por qué actuar en contra de una persona en un momento determinado, no tiene por qué hacerlo. Entonces me encantó esa respuesta, cuando ella dijo, no, pero yo tengo que ver y chequear, revisar, porque usted se sienta en una posición, es para ver si usted encuentra algo que usted puede decir, bueno, vamos a abrir una investigación a ver qué está pasando, no es que qué hay, a ver qué está pasando y qué se produce. Entonces esa elección de doña Miriam, esa elección de Jenny Berenice Reynoso, dos mujeres que han dado a demostrar realmente ese poder y esa fuerza es importante. Y mucho más cuando se trata de situaciones que se dieron en el pasado. Y doña Miriam también lo expresó en el día de ayer y dijo, no, yo no soy de las que pierde tiempo en situaciones como banales. Por ponerle una palabra, es decir, nunca uno puede responderle al otro como el otro te responde a ti. Esa es una práctica que a mí me ha dado muchísimos resultados. Nunca le respondas al otro como el otro te ha tratado a ti en un momento determinado de la vida. Yo quiero poner, si los muchachos me permiten, vamos a bajar aquí, yo quiero poner un trocito de lo que esa misma prensa le estaba haciendo referencia en el día de ayer a doña Miriam. Quiero colocarle primero un trocito de ese sabor amargo que en un momento determinado se dio y que realmente no le gustó a nadie en este pueblo dominicano y que lo recibió muy mal por ese atropello que en un momento determinado sufrió por parte del procurador saliente Jean Alain Rodríguez. Quiero colocar esto porque después quiero hacer un comentario respecto a esto. Vamos a colocar un poquito de Jean Alain Rodríguez en ese momento amargo que le hizo pasar a la actual procuradora doña Miriam Germán. Es de nuestro interés tres preguntas particulares, pero para poder edificarlas y ponerlas en contexto le comunico que las tres responden a comunicaciones que hemos recibido con temas que son de alto interés nuestro del Consejo Nacional de la Magistratura y de un servidor y que, como ha dicho el Presidente del Consejo y el Presidente de la República, usted está en pleno derecho de contestarlas o no. Esto es de mi interés personal que ojalá pueda contestarlas. Y leo la primera comunicación puesta en nuestras manos, de forma íntegra. Señores Procuraduría General de la República, Ciudad, 11 de diciembre de 2018. Distinguidos señores, como ciudadana preocupada por el curso que está tomando en nuestro país los procesos contra la corrupción y los casos sonoros que involucran políticos y o empresarios, veo con gran inquietud que se han confirmado como jueces, personas que a mi entender, de las personas que escribe, no se han comportado con la ética y transparencia propia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Me refiero a la eventual posibilidad de que la magistrada Miriam Germán se presente nuevamente como aspirante a repetir en su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Antes de presentar los nuevos hechos y denuncias, debemos primero recordar que desde mediados del año 2017, justo antes de que fueran apresados los imputados del famoso caso Odebrecht, circuló en las redes sociales y en algunos medios de comunicación la versión de que la magistrada Miriam Germán Brito sostenía frecuentes reuniones con el imputado Víctor Díaz Rúa en su villa en San José de Ocoa. Posteriormente, la magistrada Miriam Germán reconoció mediante comunicación de fecha 23 de mayo del 2017, que fue publicada en todos los medios, tener una relación de amistad con Díaz Rúa y pidió que en caso de que el llamado caso Odebrecht llegue a la Suprema Corte de Justicia, no ser considerada para ninguna participación, ni como juez de instrucción especial, ni como miembro del Pleno si llegara el caso, expresando a la magistrada que esa decisión no tenía marcha atrás y que se consideraba excluida de todo lo relativo al proceso que dio origen a su comunicación. Al ser amigos reconocidos, esa era la decisión correcta. A pesar de haberse autoexcluido de forma irrevocable del proceso, posteriormente la magistrada Germán Brito, de manera sorpresiva viola su propia palabra y decide presidir y participar como jueza de ese mismo caso en las audiencias de Odebrecht. Y hasta varió la prisión preventiva impuesta por el magistrado Francisco Ortega y puso en libertad a casi todos los imputados por corrupción, recordando que la magistrada Germán en ese juicio votó disidente pidiendo la libertad de todos los imputados de corrupción, incluyendo la libertad de Víctor Díaz Rúa, pero no logró con este último. En esa audiencia que prometió no participar y que liberó parte de los imputados, la magistrada Germán Brito calificó extemporáneamente de débil el expediente del caso, vertiendo consideraciones propias de un abogado de la defensa de los imputados, lo cual es extraño, pues el expediente había sido depositado dos días antes en el tribunal, pero había sido subido apenas dos horas antes de la audiencia a su oficina, por lo que es totalmente imposible que ella pudiera haber leído un expediente de miles de páginas en dos horas y preparar un documento concluyendo que se trataba de un expediente débil. Esos mismos argumentos, casualmente, fueron utilizados también por los abogados de los imputados como si fuera una estrategia conjunta. Expuesto lo anterior y por la gravedad del hecho, aquí vienen mi denuncia y preguntas. Le ruego, magistrado, preguntar por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa y, de manera especial, por favor pregúntele si es cierto que el día 5 de febrero del 2018, aproximadamente a las 6.30 pm, el señor Fernando Hache, asistente de Víctor Díaz Rúa, pasó a recogerla de forma clandestina por su casa a bordo de un Toyota Camry negro, placa A695832 y hacia dónde fueron. Pregúntele si en medio de todo este escándalo se reunió de forma oculta con el imputado Víctor Díaz en la torre Mareventos de la calle Núñez y Domínguez por espacio de dos horas en el apartamento 9B, propiedad de Víctor Díaz, a través de una de sus empresas ocultas. Nos interesa saber qué conversaba con el imputado Víctor Díaz Rúa, para quien pidió libertad y de forma oculta en pleno desarrollo del caso más grande de corrupción. Y si todo esto fuera poco, pregunte por favor si el 22 de noviembre del 2017, a las 2 pm, si se reunió o no también con el licenciado Santiago Rodríguez, íntimo amigo de Víctor Díaz y abogado del imputado Conrado Pitaluga, en la librería Cuesta, avenida 27 de Febrero, con Lincoln. También pregúntele por qué el chofer de la magistrada Miriam Germán, señor Paul Ricardo Smith, le lleva documentos al abogado del imputado Conrad Pitaluga, licenciado Santiago Rodríguez, a una oficina ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Benito Monción Gáscua. Honorable magistrado, soy responsable de mis denuncias y para el caso de que la magistrada Germán se atreva a negarse, aquí les remito adjunto fotos y videos de esas reuniones para que usted se las muestra a ella y al país, las cuales fueron tomadas en las vías y espacios públicos en ejercicio de mi derecho como ciudadana. Estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas. Pregúntele por favor cómo es posible que después de ella reconocer públicamente su amistad con Víctor Díaz, se reúna con él escondida, utilizando vehículos de su asistente y en propiedades a nombre de testaferros de éste y que pretenda juzgarlo siendo uno de los principales acusados de soborno y corrupción en el caso de Brecht. Pregúntele por qué se junta de forma oculta con el abogado del imputado Conrad Pitaluga en medio de este proceso. Pregúntele por favor que le entregó su chofer en ese sobre al abogado de Conrad Pitaluga. Pregunte por favor si esa amistad es tan inocente, por qué deben reunirse a escondidas. Pero además pregunte con qué finalidad se realizan dichas reuniones ocultas. Eso, si no es ilegal, es de poca ética y transparencia y merecemos unas respuestas. Ojalá que ella aclare todo esto ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién firma eso? No. Es anónimo y tenemos la obligación de permanecer con el anonimato. ¿Anónimo? Sí. ¿Anónimo? Algo tan evidente, doctor. Tan grave no puede ser anónimo. No puede ser para ser orientado. Ahí está. ¿Por qué he querido colocar esta parte de un momento tan difícil, un momento tan bochornoso, para lo cual se le hizo pasar, no solamente a la magistrada Miriam Germán, un rato amargo, porque hasta se utilizó el nombre del hijo de la magistrada para señalar cosas que estaban fuera de lugar. ¿Por qué lo he querido hacer? Para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida y como esto es una circunferencia que da vueltas, él aprovechó el momento para atropellarla. Nada de eso venía el caso. Y estando él como procurador general de la república, ahora se voltea la torta y ahora ella en el día de ayer ha sido designada procuradora general de la república. Ocupar el papel de él. ¿Qué le dijo doña Miriam ayer a la prensa? ¿Qué le dijo doña Miriam Germán Brito? Que ella no tiene por qué tener represalias en contra de nadie. Ella no tiene que tener represalias en ningún sentido en contra de nadie. En ese momento de esa situación amarga que vivió doña Miriam Germán Brito, miren en ese momento lo que doña Miriam Germán Brito contestó. En todo este asunto yo he visto Twitter refiriéndose a mí, algunos voluntariamente y otros por encargo. En cuanto a la amistad con Díaz Rúa, yo dije que no iba a conocer ni como juez de instrucción especial ni como juez del pleno. Y así ha sido. Si el procurador con su servicio de inteligencia tenía todas sus informaciones, cuando yo subí a la medida de coerción, debió recusarme. Y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un Twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana. Entonces, así, eso le permitía a cualquiera elegir el juez que quisiera que lo juzgara. En cuanto a la amistad con Víctor, estoy, la mantengo, me ha tratado con un respeto extraordinario, él me visita, no tan frecuente, y hemos coincidido en diferentes sitios. En cuanto a la oficina que está en la Benito Monción, con... Esquina qué fue que dijo? Esquina Juan Sánchez Ramírez, Esquina Benito Monción. Esa no es la oficina de Santiago Rodríguez, de Chago, que es mi amigo del alma. Que ojalá todas las amistades que ustedes tuvieran fueran gente como Chago. Chago es una persona con una formación exquisita, tanto en derecho como en la cultura en general. Y los paquetes misteriosos son libros. Que si quieren pueden ir, vayan ahora y llanenle su oficina, Chago, a ver qué es. Y también, yo le mandaba muchas cosas, no a Conra Díaz, libros, folletos, cuestiones. Entonces, era a Tony Delgado, a la oficina donde estaba Díaz Rúa. Yo, en el ejercicio profesional, no he sido discriminatoria con nadie. Recibo a cualquier usuario, quien sea. He establecido que casi yo debo tener una justicia de proximidad. Yo no ando buscando a chantajistas para que digan nada de nadie. ¿Algo más? Sí. Siga. Quise ponerle en ese momento la respuesta que le dio a todos los que estaban en la mesa, doña Miriam Germán Brito, para que ustedes vean la fortaleza, la forma tranquila, sosegada, sosegada. ¿Cómo les respondió? A cuestionamientos que se ve de antemano, que se dio lo que se ha dado en este país por mucho tiempo. Es lo que le llamamos, y lo hemos tratado en diferentes medios de comunicación, el espionaje telefónico. Y aparte del espionaje telefónico, el poner personas a seguirte. Y como si todo esto fuera poco, el mandarte gente allegada al poder, para que se acerque a ciertas personas, para después ponerte en entredicho. Todo eso se hizo. Y esa fortaleza de esa mujer que ustedes vieron ahora en pantalla, ¿cómo respondió con esa fuerza, con esa tranquilidad? Y que respondió cada punto de lo que se le preguntó es el lujo de procuradora que nosotros nos vamos a dar los dominicanos y las dominicanas. Doña Miriam, haga lo que usted siempre ha sabido hacer. Trabajar con decoro, trabajar con dignidad, trabajar con respeto, y sobre todas las cosas, oiga esto, y por sobre todas las cosas, hacer lo que usted le dijo ayer a la prensa, que usted no tiene que perder el tiempo con situaciones banales, con situaciones que no tienen importancia, y sobre todo con gente que no tiene importancia. Usted no utilizó esos términos, no los utilizó. lo que usted dijo es prácticamente algo parecido, pero no con las mismas palabras. Pero haga su papel sin que se atropelle a nadie, sin que nadie diga que se le fabricaron cosas. Porque uno en la vida tiene que jugar el papel que te pone la historia, la historia en un momento determinado que te coloca. Por eso yo siempre he dicho, lo que te toque hacer, hazlo con dignidad. No hay que decírselo, porque su hoja de servicio está ahí. Usted es una mujer que nos llena de mucha satisfacción, de muchas cosas buenas, de lo que es trabajar con seriedad, de trabajar con lo que se tiene a la mano, sin fabricar expedientes, sin perseguir agentes. Y qué buena selección realizó el licenciado Luis Abinader Corona. Así que, bienvenidas a la magistrada Miriam Germán Brito, nuestra nueva Procuradora General de la República, y a Jenny Berenice Reynoso, Procuradora Junta. Dos mujeres, mujeres, óyeme, extraordinarias. Por eso es que hoy nosotros todos debemos, debemos estar de fiesta. Porque realmente sabemos que hay muchísima gente seria y decente que ha sido seleccionada y que van a comenzar a jugar su papel. Así que, a buena hora. Tenemos que irnos al corte. A regreso, más contenido desde su espacio diario 16.